Moodle es un sistema gratuito de administración del aprendizaje en línea que permite a los educadores crear su propio sitio web privado, lleno de cursos dinámicos que extienden el aprendizaje, cuando sea y donde sea. Usted puede instalar Moodle sin costo en su propio servidor o obtener la ayuda de un Moodle Partner para que lo configure por usted. Una vez que esté funcionando, usted puede crear fácilmente cursos en línea con cientos de características incluidas, subir su contenido, agregar tareas y exámenes calificables, y luego agregar actividades colaborativas como foros, wikis o glosarios para hacer el aprendizaje en línea escalable, efectivo y divertido. Como nuestro software es realmente código abierto, usted puede personalizar su sitio con una gran variedad de extensiones producidas por la comunidad o crear sus propias características. La plataforma Moodle es robusta, con más de 10 años de desarrollo. Y hoy, más de 70.000 universidades, corporaciones y colegios en más de 200 países y 100 idiomas confían en Moodle para sus necesidades de aprendizaje en línea. Incluso el Palacio de Buckingham usa Moodle. Moodle, herramientas poderosas y gratuitas para ayudarle a educar al mundo.